¡Música! Pues muy buenas, bienvenidos otro día más a la entrevista gloriosa. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, ¿no? Creo que todos le estáis viendo la cara, creo que todo el alabesismo tiene un buen recuerdo de él. Muy buenas, Guzmán Casaseca. Hola, muy buenas. Primero que todo agradecerle a Guzmán, porque esta entrevista ya la grabamos, pero debido a problemas técnicos hemos tenido que volver a repetirla, así que gracias porque desde el primer momento estuvo dispuesto a grabarla y la verdad es que lo me ha mostrado que tiene un gran corazón, así que de verdad, Guzmán, muchas gracias. Nada, sin problema. Nada, y creo que todos conocemos a Guzmán, ¿no?, de su etapa del Deportivo alabes, pero quiero conocer un poco más toda la trayectoria del jugador, cómo lo ha vivido él, cómo ha crecido personalmente en este mundo del alabes, y como hablamos el otro día, con 17 años, a falta de menos de medio mes para cumplir los 18, debutas con el primer equipo del Badajoz, después de haber crecido en la cantera, y me gustaría saber qué fue para ti, ¿no? Creo que todos al final, cuando jugamos en el equipo de nuestra tierra, tenemos un sentimiento anexionado a él, ¿no? ¿Cómo te sentiste, no?, después de tanto tiempo creciendo en el club, el poder debutar ante una sociedad deportiva, Ibar, en segunda división. Sí, fue muy bonito, el sueño que sueñas desde niño, yo siempre he tenido la ilusión de jugar al fútbol, cuando ya he tenido uso de razón, pues ya ni te digo, que es lo que siempre me ha gustado, no me gustaba... Al final hablas con mi padre y con mi madre, y el fútbol siempre ha sido mi pasión de niño, siempre estábamos jugando en el barrio con los amiguetes de siempre al fútbol, con los del colegio, y vas creciendo poco a poco, y tienes la ilusión, pues, una vez que ya entras en el Club Deportivo Badajoz, de, bueno, como está el equipo en segunda división, pues poder debutar algún día, y lo ves súper lejano cuando eres niño, y cuando te toca, pues, debutar y demás, pues cumples ese sueño de niños que tienen tantos niños en la ciudad de Badajoz. Claro, un sueño muy bonito, ¿no?, que al final estás cerca de tus amigos, de tu familia, y bueno, pudiste estar dos años y medio más en Badajoz, un poco complicado, que luego quiero que me cuentes, pero eso, al final, con 19 años, ¿no?, incluso juegas 27 partidos, margas 4 goles, en una temporada en la que Badajoz desciende, lo disputas en segunda división, pero así rindes a muy buen nivel, y quiero que me cuentes eso, cómo viviste esos dos años y medio en Badajoz, ¿no?, y todo lo que conlleva esos años complicados. Sí, bueno, el club estaba atravesando momentos delicados en lo económico, ya el año ese de segunda división ya pasó problemas, y por desgracia, pues esos problemas derivaron también a que bajara el equipo a segunda B, porque al final, cuando tienes tantos problemas durante el año, el equipo no pudo conseguir esa permanencia, y luego el año de segunda B, pues con un, yo creo, con un equipo que se hizo en un mes, porque no se sabía incluso si iba a salir en segunda B, hicieron muy buen equipo la dirección deportiva, y hicimos un gran año, jugamos liguilla, que por entonces era liguilla, contra el Lorca, contra el Mirandés y contra el Pontevedra, y ese año ascendió el Pontevedra y no pudimos ascender, y el año ya siguiente, que fue cuando estuve ya medio año solo, pues también se hizo un equipo como se pudo, porque ya los problemas económicos eran ya también mayores, y bueno, ese año incluso estuvimos encerrados en el vestuario durante seis o siete días, y en enero el club, bueno, pues yo en ese entonces me querían bastantes filiales, había hecho, había debutado ya en segunda división, el año anterior había hecho un buen año, y esa media temporada también llevaba muy buenos partidos, y me sirvieron pues para que muchos filiales se fijaran en mí, y el club viera que podría ser una posibilidad económica, pues para salvar al equipo a corto plazo, y así fue, me traspasaron al Mallorca, pudieron pagarle a todos los compañeros, y salvar un poco el año, y bueno, pues lo recuerdo pues una etapa también muy bonita de mi vida, vivía con mis padres por entonces, y solo, bueno, a pesar de todos los problemas económicos que tenía el club, yo en ese sentido, pues al vivir con mis padres, pues no lo notaba tanto, y disfrutaba sobre todo deportivamente de jugar en el primer equipo de mi ciudad. Claro, y estuve viendo el otro día, he visto un montón de entrevistas tuyas de cuando eras joven, he visto que tenían interés en Levante y Mallorca, finalmente recalas en las Islas Baleares, y juegas en el filial, un año un poco complicado en el que el Mallorca ve desde la tercera división, pero un año muy bueno para ti, porque finalmente hacías muy buenos partidos, llamaste la atención del Jerez Deportivo, y quiero preguntarte eso, ¿cómo fue tu etapa en Mallorca? Porque en lo deportivo fue un año duro, pero para ti fue un año en el que creciste deportivamente como jugador, y luego recalar en segunda división con el Jerez. Sí, bueno, llegué a un equipo con muchos problemas, problemas deportivamente, porque iba último por entonces, pero era un club que estaba apostando también mucho por los jóvenes, y también por eso decidí ir allí, y entrenaba alguna vez con el primer equipo, con el filial hice muy buenos partidos también, y bueno, fueron cuatro meses, más o menos, desde enero hasta mayo, y bueno, los recuerdo muy duros, los comienzo, porque al final me cambió la vida, pues me dio un vuelco terrible, porque de vivir con mis padres, a tener todo hecho, a disfrutar del equipo de tu ciudad y demás, a irte a una ciudad nueva, coger un avión, siendo muy joven, siendo muy familiar como era por entonces, y sigo siéndolo, pero cuando eres un niño, porque con 19 años todavía eres un niño, pues bueno, me sirvió mucho, porque a pesar de, pues de esa dureza, de al principio, de pasarlo mal, maduré muchísimo, y me hizo crecer mucho, tanto como futbolista, como persona. Claro, luego después del Jerez, vas a segunda división B, pero nada más, nada menos que a todo un Córdoba, en el que estas tres temporadas, consigues el acceso a la Cuelo de Córdoba, incluso marcando un gol importante, en el partido del ascenso, o sea, cómo fue tu paso por el Arcángel, ¿no? Y cómo, qué se siente otra vez, a embarcar un gol tan importante, para volver a un equipo tan grande como el Córdoba, la división que se merece. Sí, Córdoba para mí también es súper especial, pasé tres años allí, es un club espectacular, con un estadio, con una afición, creo que tuve la suerte de vivir grandes momentos en ese estadio, el primer año pues tuve la suerte de ascender también, ser un jugador importante, y creo que fue después de la etapa mía del Badajoz, y disfrutar con mi afición aquí en Badajoz, pues ir a un club así, teniendo tanto protagonismo, me sirvió también para ganar mucha confianza, y lo recuerdo, ya te digo, esos tres años, tanto a nivel deportivo, como a nivel personal, que estuve allí con mi pareja, la que es ahora la madre de mis niñas, estuvimos súper cómodos, tanto cada 15 días me venían mis padres a visitar, mis suegros, creo que lo recordamos muy gratamente, mis tres años allí. Claro, pasas un año en la Comunidad Valenciana, en el Castellón, que desciende, pero me dijiste que también fue un año muy importante para ti, y finalmente vas a, bueno, quiero que me comentes, ahora que ha vuelto el Castellón, a la segunda división, porque me comentaste que eso pesa el descenso, que personalmente fue un año muy importante para ti. Sí, fue un año muy duro, porque creo que había un equipo, muy buen equipo, los años anteriores, la misma base había quedado quinto y sexto, cuando ascendían los tres primeros, siempre se quedaba a punto de, o estaba intentando siempre ascender a primera división, hasta las últimas jornadas, y cuando llegué allí, ya noté yo en pretemporada, que la cosa directiva, afición, no estaban de la mano, y al final también se notó mucho eso a lo largo del año, Castellón, si algo se caracteriza, es de tener una afición súper fiel a su equipo, y ese año no iban más de 1.500, 2.000 personas a Castellón y a vernos todos los domingos, entonces sin ese apoyo y con la directiva, que por entonces estaba medio, como te digo, peleaba con la afición, porque la afición no estaba muy contenta, pues fue un año que, bueno, creo que nos sirvió también, ha sido el único descenso que he tenido en mi carrera, pero lo recuerdo también, pues como una ciudad muy bonita para vivir, un club muy grande, porque al final ahora ha vuelto a segunda división, y creo que es un club que por afición tiene que estar mínimo en segunda división, y como te digo, lo recuerdo también muy gratamente, porque te sirve para ganar mucha experiencia, en el sentido de estar todo el año abajo, de tener muchos problemas, de sentir esa, digamos, no lo bueno del fútbol, sino que todo lo contrario, que es estar abajo, sufrir cada semana, porque pierdes y pierdes y pierdes, y al final, pues ya te digo, me sirvió deportivamente también para ganar, digamos, en ese sentido, pues, lo ingrato del fútbol, que es el descender con un equipo, que por desgracia, ha sido el único descenso que he tenido. Pues suerte que el Castión está de vuelta, sobre todo para la gran afición que tiene, y luego de la Comunidad Valenciana, te vas a Ceuta, que yo creo que es un punto de inflexión de tu carrera, ¿no? En dos años marcas 26 goles, uno incluido en el Camp Nou, en Copa del Rey. Ahora con la bicicleta, se viene para arriba, para el Ceuta, está pidiendo un poquito de desmarque, de seguro, se la pica por encima, quiere recuperar Marta, que viene ahora seguro, seguro la pone en segundo, ¡pare! ¡Gulmango! Y quiero que me comentes, sobre todo, por un lado, tu gran temporada, tu punto de inflexión en el Ceuta, que fue, yo creo que, tu cohete hacia arriba, y luego esa sensación de marcar a todo un fútbol Club Barcelona en Copa del Rey. Sí, Ceuta, bueno, yo cuando salgo del Castellón, tengo alguna oferta de segunda división, pero económicamente, no era lo de otros años. Entonces, me sale la oportunidad de ir a Ceuta, que económicamente, por entonces, era un equipo de segunda vez de los más fuertes de la categoría, y hace un proyecto muy fuerte para intentar conseguir el ascenso a segunda división con muchos futbolistas que ya habían jugado en segunda división y que llevaban temporadas en segunda división. Y creo que, como bien dice, me sirvió muchísimo. Creo que, que los dos años que estuve allí, no en lo deportivo en general, porque un equipo hecho para jugar play-off no puede disputar ningún play-off allí, nos quedamos a las puertas el primer año, que quedamos quinto. Y luego, el segundo, ya empezaron a haber problemas económicos que también, pues bueno, en segunda vez, por entonces, estaba la orden del día. Pero en lo deportivo y en lo personal, la verdad es que me sirvieron muchísimo porque gané muchísima confianza, metí muchos goles, creo que destaqué muchísimo y eso hizo que equipos como el Alavés al año siguiente se fijaran en mí. Tuve la suerte también de jugar en el Camp Nou, como has dicho, antes de disfrutar de ese campo que no había jugado todavía y la verdad es que los dos años de Ceuta los recuerdo súper especiales y creo que me sirvieron muchísimo de cara al futuro. Claro, luego al año siguiente, completas esos dos años en el Ceuta, te llama el Deportivo Alavés, en el que yo creo que el club hace una apuesta importante de juntar a gente joven con gente con experiencia, coge a Nacho González, un entrenador de ciudad, de sentimiento, que hace un poco el plantel del equipo y como sé que tienes una relación con Manu García, recordaré en sus palabras que siempre decía que tú eras el jugador estrella de aquel equipo. Quiero que me digas cómo recibiste la llamada del Deportivo Alavés y qué tal tu experiencia con Nacho González. Bien, bueno, cuando me llamó el Alavés, la verdad es que para mí fue una alegría inmensa. Había jugado ya, había tenido la oportunidad de jugar en Mendizor Roza con el Córdoba y la verdad es que, bueno, cuando pisas Mendizor Roza te das cuenta del estadio que es, de la afición que tiene el Alavés y la verdad es que no me lo pensé mucho y tuve la suerte de que se hizo pronto, de que en verano, pues tuve un verano más o menos tranquilo, me pude preparar bien para llegar bien a la pretemporada y con Nacho muy bien, la verdad, aprendí muchísimo. Yo era un jugador súper ofensivo que igual tácticamente no era tan bueno y solo me fijaba en atacar y en estar bien ofensivamente y con él aprendí que al final era súper estricto en ese sentido él, defensivamente creo que éramos un equipo muy fuerte y mejoré muchísimo en ese aspecto tanto tácticamente como defensivamente y me sirvió mucho de cara al futuro y de aquí estaré siempre agradecido a Nacho en ese sentido. Claro, es que encima vienes a la vez y ves dos etapas un poco complicadas, ¿no? La primera, en la temporada 2012-2013, fue un año en el que el equipo era increíble, o sea, no fallaba en ningún partido, acabáis con 82 puntos, nueve más que Leibar que era el segundo equipo, también traéis al Barcelona, ¿no? en Copa del Rey que yo creo que después de ver los partidos en segunda división B que Mendizor Roza era solamente un esqueleto de hormigón porque prácticamente íbamos 2.000, 3.000 personas, cuando vi el ambiente que se generó el día del Barcelona yo creo que fue algo inolvidable para mí y quiero comentarte, ¿no? Al final, subís en, patando en Jaén, ganando aquí con gol de Vigra de penalti, conseguís el campeonato contra el Tenerife, de toda la temporada, yo por ejemplo, especialmente, te remarqué el otro día que unos momentos especiales para mí fue el partido de San Mames, el 1-2, por toda la cantidad de gente que se movió y por lo que significaba de matemáticamente quedar primeros de grupo. Quiero que me digas cuál fue tu momento que más te marcó en aquella temporada. Bueno, yo creo que sobre todo hay dos. El primero fue la primera vez que pisé Mendy en partido oficial con que te das cuenta de la afición que hay, del equipo que hay, de que cada 15 días va a ser un disfrute jugar en Bendizorrosa y luego, como tú bien dices, el día de San Mames creo que nos marcó a todos. Un estadio como San Mames que yo tampoco había tenido la suerte de haber jugado allí, salir a calentar y ya ver un fondo prácticamente lleno de la afición nuestra. Creo que el día que fue, que fue cuando ya quedamos campeones, creo que fue un poco en general el partido que más disfrutamos, que creo que nos ha marcado a todos y que encima nos sirvió también para ganar mucha confianza porque quedamos ese día primero de cara al playoff. Yo me acuerdo de eso, también un partido en Urriche contra la Moreiveta que ganasteis 1-4, que me acuerdo de bajar a Nacho González antes de entrar al vestuario y de decirle que os dijéis a todos que gracias por devolernos la ilusión porque fueron tres años muy complicados, el primero nos quedamos fuera contra el Pontevedra en la última jornada de entrar en playoff, el siguiente caemos en la segunda ronda contra el Lugo, el tercer año fue desastroso y vosotros conseguisteis devolver la ilusión a una afición que de verdad estaba muy rota y creo que fue un punto de inflexión de devolver a la vez la ilusión y generar toda la ilusión y todo el sentimiento que hay hoy en día y creo que esa plantilla lo consiguió y creo que todo el alavesismo estamos agradecidos vamos 100% y luego ya la siguiente temporada un poco más sombría que seguramente esta camiseta te traerá muy buenos recuerdos fue una temporada también que empezó complicada Nacho González no consiguió tocar la tecla del equipo luego vino Juan Carlos Mandía también parecía que hubo unos primeros partidos que sí que el equipo empezó a remontar un poco no consiguió arrancar y finalmente vino Alberto fue una temporada complicada que prácticamente todas las jornadas estábamos en descenso y antes de llegar al partido de Numancia el peludio de Jaén quería comentarte qué se siente dentro del vestuario el esforzarte todas las semanas saber que encima en el equipo hay mucha gente que siente mucho el club que es gente de aquí como Manu García qué se siente estar jornada tras jornada en descenso y ver que las cosas no salen bueno al final es duro ese año fue muy duro para todos porque creo que de 42 jornadas prácticamente 35 36 37 jornadas estuvimos en descenso sí que es verdad que siempre lo digo siempre lo recordaré en ese sentido el grupo era espectacular era tanto los veteranos como los jóvenes como los jóvenes había una unión increíble en todos los sentidos y las semanas aunque eran duras se llevaban bien por el grupo que había también nos ayudó mucho la afición siempre lo diré que en 42 jornadas no nos silbaron ninguna vez y fue un año duro para todos no solamente para nosotros porque para vosotros la afición en ese sentido también era duro llegar el lunes abrir el periódico y verte en descenso pues sabías que quedaban cada vez menos jornadas y bueno creo que esa unión afición equipo y club en general que bueno que fue un año duro para todos pero a la vez fue todo fue todo de la mano y en ese sentido llegamos a la última jornada y creo que nos merecimos lo que pasó yo te soy sincero y yo soy de esos aficionados que en aquella ahora no pero por entonces era más jovencillo de los que llegaban a casa después de un partido y se iba a la cama sin cenar o sea me iba enfadando sin cenar no con el equipo porque a día siempre ya estaba con mi candidato a la vez en el colegio pero era de los que me iba sin cenar y eso llegamos a la jornada 41 conseguí ganar 3-1 al Numancia en una clasificación que es que estaba ahí superigualada el Árabe estaba vigésimo primero con 48 puntos y el catorceavo estaba el Lugo con 51 o sea que al final había muchos equipos ahí que las últimas jornadas estaban jugando las abas y finalmente llegáis a Jaén tocaba ganar o ganar que si empatabais bajabais los dos y quien perdiese pues volvía al infierno de la segunda división B y no solamente eso había que ganar el Jaén si hubiese ganado sí que sí o sí se hubiese salvado nosotros ganando dependíamos de resultados y bueno yo creo que el partido es historia del alavesismo y antes de entrar un poco en las brasas de cómo fue el juego quería comentarte cuál fue vuestra mentalidad semanal y cuál fue el discurso de Alberto antes de salir a esta nueva victoria bueno al final yo recuerdo ese último mes que bueno que siempre decíamos que no quedaban cinco o seis jornadas que ojalá llegáramos a Jaén con opciones de ganar y salvarnos las opciones eran muy grandes y sabiendo que si ganábamos lo normal era que nos salváramos entonces bueno la semana fue dura de mucha tensión de al final sabiendo que que te juegas todo un año en un partido pero bueno el equipo creo que llegó mentalizado llegó preparado y Alberto bueno poco nos podía decir ya después de de todo lo que llevábamos durante el año era una final para para todos creo que que nos intentó pues que la gente llegara lo más fresca posible porque también llevábamos mucha traya de la temporada y bueno por suerte salió todo todo genial y creo que lo recordaremos todos para hasta el último día de nuestra vida porque fue un día maravilloso para todos sí yo tuve la suerte de ser uno de los 600 locos que estuvo en Jaén con con mi padre y la verdad es que media que hemos vivido finales hemos vivido ascensos yo creo que para mí ese será el mejor día de mi vida y lo será siempre y claro la primera parte como bien comentamos el otro día fue un poco los equipos saber las caras saber quién arriesgaba más intentar arriesgar poco y en la segunda parte en el minuto 53 Jonah marca el 1-0 el equipo en vez de caerse yo creo que subiste más las líneas porque al final solo valía ganar me acuerdo que Quiroga daba de cabeza el 1-1 un buen anulado que sinceramente lo veo una y otra vez y no sé todavía por qué lo anula que tengo tu imagen echándote las manos a la cabeza en frente del árbitro y nada luego en dos minutos de escándalo Juanma marca el 1-1 que se cambia a la pierna mala a la sangre fría para Juanma Juanma que va a encarar Juanma puede llegar a la frontal la apertura para Raúl ahora si le pone la buena Raúl que la meta al área el rechace para Juanma Juanma chuta gol venga ahora si el segundo Quiroga deja de pasar el balón le pega la defensa marca va a encarar va a ponerla al área la puede cazar ahí ahí está Quiroga Quiroga remata Claro, después de darle la vuelta al partido, como bien dijiste el otro día, ¿no? Joder, luego a los dos minutos, Machado marca el 2-2. Eso tiene que caer el mundo encima. Sí, fue duro porque al final la primera parte fue un poco de tanteo, como bien has dicho. Y la segunda ya fue un poco más a rock and roll, como digo yo. No nos valía la empata ninguno y ahora atacábamos uno, atacábamos otro. Y al final esa ruleta rusa nos vino bien porque al final ellos también tenían que jugársela. Pero sobre todo, al final, después del 1-2, que te metan el 2-2, fue un palo para todo. Ya quedaba también poco tiempo y ya después del 1-2 sí que es verdad que todos nos veíamos ya que ya lo teníamos en la mano. Pero bueno, el equipo, como fue un año tan duro para todos y el equipo siguió creyendo y siguió compitiendo y quedaba ya poco tiempo. Y por suerte, como te he dicho antes, en esa ruleta rusa salió cara y al final ya todo es historia. Sí, porque se pudo torcer la cosa, porque no sé si fue Machado y Iona. En unas últimas jugadas que tiró a puerta, que Crespo no llegó a dar el balón, pero sí que se sale fuera por poco. Y eso, añaden cuatro minutos y lo que bien dices, el resto es historia. Yo me acuerdo de pasar los minutos, le preguntaba a mi padre a ver cuánto tiempo faltaba. Ya faltaban segundos y una jugada y yo creo que locura. Me acuerdo que Óscar Rubio se cae de medio del campo, Juanma tira, pega un rebote. Finalmente llega el balón a Jarosik, que para mí era penalti, pero yo creo que en esas circunstancias no hubiese pitado penalti. Y llegas tú. Se acerca Óscar Rubio, Óscar Rubio en corto para Juanma, Juanma que recorte, Juanma que se perfila, puede golpear, chuta a Juanma, el olón rebotado, el rechazo es otra vez en la frontal, para Jarosik. Jarosik se la da a Guzmán, Guzmán que la cuelga al interior del área, ahí está la pelea, está vivo el balón, hay penalti como un piano. Pelota al área, gol. ¡Gol! ¡Otra vez, vamos! ¡Gol! Esto es increíble. ¡Gol! ¡Gol! No me la puedo. O sea, llegas tú y es que te pongo la imagen en la cara y es que se me pone la piel de gallina. O sea, sales de detrás, te comes al defensa, te comes todo y marcas el 2-3. O sea, yo tengo también la imagen en la cabeza, tú cabeceando con las manos abiertas, agrándote la oreja. O sea, que quiero preguntarte, aparte de qué significa esa celebración, ¿qué fue para...? O sea, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza al marcar el gol? Bueno, fue una alegría, siempre lo diré, la alegría más grande de mi vida. En ese sentido, cuando metes un gol, creo que hay pocas cosas que te hagan más feliz en ese momento. De ver que has metido un gol, los 10 segundos, 15 segundos de después, es la leche, la verdad. Pero ese día, encima, sabiendo lo que significaba, pues imagínate, fue una alegría inmensa. Y el tema de la oreja es un tema con mi pareja. Al final, siempre que he metido un gol, lo he celebrado así por ella. Y ahora que tengo las niñas, me toco las dos. Así que, en ese sentido, es por eso. Joder, la verdad es que, luego eso, no obstante, había que esperar resultados. Y esta pregunta me ha dicho mi padre que te la pregunte. Luego, al final del partido, recuerdo nada más pitar, no lo celebráis, vais todos al banquillo. Yo supongo que estén ahí mirando los resultados. Claro, aparte de la tensión que teníais en ese momento, de momento los resultados eran favorables. Eso, ¿qué sentimiento le transmitía el equipo cuando estabais todos ahí hechos una piña? Bueno, al final, cuando acaba el partido, que pensamos todos que ya estaba hecho, nos dicen que no, que todavía el Mirandés no había acabado. Entonces, pues, otra vez nerviosismo, otra vez después del subidón, te viene que estás ahí un minuto o dos, que creo que duró, porque no fue mucho. Que te dicen que todavía no ha acabado, que está atacando mucho el Mirandés y demás. Y en ese sentido, nos quedamos todos, pues yo creo que paralizados, hasta que nos dijeron que ya había acabado, que ya fue la locura. Pero esos dos minutos, los recuerdos de parálisis, de decir, leche, que pensamos que estaba y que no, que todavía queda del Mirandés. Y encima, nos comentaban que eso, que estaba atacando mucho el Mirandés y que podía marcar. Yo creo que eso, el Deportivo Alavés no hubiese sido por ese gol tuyo. Ahora mismo creo que no sería por lo que es, por todo el tema económico que está pasando por entonces. Y creo que tú, el alavésismo, te lo agradecemos, te lo agradeceremos siempre. Y te lo dije el otro día, yo me acuerdo de, a los dos días de Jaén, fui al último entrenamiento del equipo en Ibaia, y lo primero que te dije, con toda confianza del mundo, te dije, oye, Guzmán, ¿te puedo dar un abrazo? Porque me salió del corazón y quiero preguntarte, que también con la baraja del centenario con tu carta, el preguntarte, ¿no? Sé que ahora en Badajoz también tienes una peña con tu nombre y todo, pero quiero saber qué significa para ti, ¿no? Que has pasado dos temporadas por la vez, y que digan que Guzmán Casaseca es leyenda del club. Bueno, es un orgullo increíble. Ya esos dos años que estuve allí, noté el cariño de la gente desde el primer día, siempre lo digo, siempre lo diré, estoy súper agradecido, ya no solamente a nivel deportivo, que los dos años fueron muy buenos para mí, y sentía el apoyo de la gente, sino a nivel personal, en todos los sentidos, para buscar piso, para cualquier cosa. O sea, yo por entonces tenía un perrito y lo paseaba mucho por allí, y la gente era súper amable, que yo tenía, al final nunca había estado en esa zona, ni para jugar en ningún equipo, y no es que tuviera miedo, pero sí no sabía un poco cómo iba a acoger la gente, y sobre todo la ciudad, y la verdad es que tanto mi pareja como yo estamos súper agradecidos, como te digo, no solamente ya a nivel deportivo, que me la habéis demostrado, incluso cuando he ido después con otros equipos, con Las Palmas, con Valladolid, sino a nivel personal, fueron dos años súper cómodos, que los recordamos tanto mi pareja como yo, como increíble. Sí, yo eso te iba a decir, aparte de eso, sabes que Víctoria siempre sea tu casa, y ojalá la situación acabe pronto, y puedas volver a Manízo Roza, y eso, luego una vez que dejas el Deportivo a la vez, te vas a Las Palmas, luego vas a Valladolid dos temporadas, y luego finalmente vuelves al Club Deportivo Badajoz, donde estás ahora. Y quiero preguntarte, ¿qué fue para ti el volver a tu casa? Y sobre todo, ahora mismo estáis con 28 puntos, 10 más que el Villanovense, que va segundo. ¿Este año va a haber ascenso del Club Deportivo Badajoz a su talla división? Ojalá. Para mí, volver aquí a mi casa también fue otro sueño cumplido, porque cuando te vas, me voy muy joven, y nunca piensas en volver, pero lo ves muy lejano, y vas cumpliendo años, y el Badajoz va teniendo muchos problemas, está en tercera, y claro, una vez que ascendió a segunda B, yo estaba en el Valladolid en segunda división, pero me llama el Badajoz, y lo tenía claro, por entonces sabía que no iba a jugar ningún club de segunda B, que no fuera al Badajoz, y me vine a casa, y bueno, esta es mi cuarta temporada, la verdad es que, antes de que pasara todo esto, toda la pandemia, pues jugar también cada 15 días en el vivero, pues os podéis imaginar, porque prácticamente se llena el campo, hay un ambiente de fútbol increíble, la gente tiene muchísimas ganas de que el equipo vuelva a nivel profesional, y este año, pues ya el año pasado, se hizo un esfuerzo grande económico, y en todos los sentidos, para que el equipo intentara subir, nos quedamos ahí un poco a las puertas, en la segunda fase del play-off, que caímos por penaltis contra el Barça B, y este año, pues bueno, la misma tónica que el año pasado, intentarlo con toda nuestra fuerza, el equipo cree que este año es posible, que podamos lograrlo, y lo vamos a pelear, como te digo antes, con toda nuestra fuerza. Pues ojalá que sí, de verdad que en Twitter, todo el mundo del mundo a la vez, siempre que juega el Badajoz, hay alguien escribiendo algún tuit sobre ti, y de verdad que ojalá que el Badajoz lo consiga, y finalmente antes de terminar la entrevista, quería preguntarte una cosa, has tenido una carrera yo creo que muy bonita, muy completa, Kuzmán como jugador, o como persona, depende de cómo prefieras referirte, ¿tiene algún sueño o algo que desee antes de retirarse? Bueno, creo que lo he dicho muchas veces, creo que soy un afortunado de todavía estar viviendo momentos únicos, y haber logrado muchas cosas en el mundo del fútbol, que cuando era niño, ni en mis mejores sueños, pero sí que es verdad que ascender con el equipo de tu ciudad, con una ciudad volcada que está ahora con nosotros, sería, yo creo que el colofón, y vamos, como te digo, estamos preparándonos para ello, estamos creo que, que, con una ilusión todo, no solamente nuestra afición, y la ciudad entera, que está volcada con el equipo, sino todo el club, que creemos que este año puede ser, y como te he dicho antes, sería el colofón, creo que sería algo, que tampoco quiero decir que sea, porque si no se consigue, bueno, creo que soy un afortunado igualmente, de vivir momentos, no solamente los que he vivido, sino los que estoy viviendo ahora en mi club, pero sí que es verdad que sería la leche poder festejar y celebrar un ascenso en mi casa. Pues ojalá que sí, primero que todo, suerte de Contra de Extremadura este fin de semana, y nada, Guzmán, de verdad, gracias por permitirme hablar contigo por segunda vez, por haber sido, por darme a descubrir, también, la persona que hay detrás del jugador, que la verdad que es muy buena persona, y de verdad, esta va a ser siempre tu casa, y ojalá el Badajoz consiga el ascenso a segunda división, de verdad. Ojalá, nada, muchísimas gracias a vosotros, de aquí quiero mandar también un mensaje para esa pedazo de afición, y darle las gracias otra vez por todo ese apoyo que me dan todavía, y como tú bien dices, cuando me pasan cosas buenas en mi club ahora, en el Club Deportivo Badajoz, todavía me, pues siempre tienes ese mensaje de cariño por redes sociales y demás, por parte de la afición del Árabe, así que mandaros a todos un fuerte abrazo, y ojalá pues vuelva el fútbol a la normalidad, y nos podamos ver pronto. Seguro que sí, muchas gracias de verdad, Guzmán. Un abrazo para todos. Dale al like, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos, y activa la campana para estar al día de las novedades.